En serio que no sabría cómo decirle, por ejemplo, si tiene una pepita de pimienta entre los dientes, o un pedazo de cilantro, no sé, uno empieza como a tocarse la boca o algo, a ver si le llega la pista. Al menos que haya llegado el fútbol y estás así divino por lo menos, o lees mal pero estás lindo. Si no se limpian los oídos, o las oídas... ¿De mal aliento? Para eso existen los espejos, mírense en la nariz en el espejo antes de estar con una chica, el moquito colgando no es. Pañuelito, suénese y vaya donde la chica, eso no es problema tuyo, es lo único que me toca decirles, porque no me da la gana. ¿Qué te importa por qué no tengo novio? No quiero, punto. Pues porque no hay tantos buenos en la calle para estar ennoviándome. ¿Qué tal? Si es loco, chico. ¡Que me calme! Cálmate vos. Para no matarlo. ¿Por qué me tengo que calmar yo? Cálmate vos. No, pues muy fácil decirlo. Haga algo para que me calme. Si no sonrías porque no quiero, porque me dan arrugas. Soy así, si no te causa gracia, chao. Así soy. Porque aparentemente no me haces reír. ¿Qué estás viendo? Yo estoy aquí, ¿ok? No se lo digo, pero sí lo pienso. Quédate mirándome a mí. O te coso esos ojos. O es que acaso yo no tengo buen equipo. ¿Cómo? Me pongo bravo y monto otra foto. Yo sola le digo, ajá, viste lo que te perdiste. Hello. No existo. Soy invisible. Espera y verá el día que yo conozca a Ashton Kutcher y suba la foto con él feliz de la vida. Ahí sí vamos a hablar quién taggea a quién. Supérala ya. Terminaste con ella hace dos años. Todavía me estás hablando de la señora, por favor. Qué estrés. O sea, vuelve con tu ex y ya. ¿Para qué estás saliendo conmigo? Vuelve con tu ex. O sea, hello. No, pues si tan buenos amigos son y si tan querida es la muñeca, abrase el parche y vuelva con la muñeca. ¿Por qué no volvés con ella? No entiendo. ¿Por qué ahora seguís hablando de tu ex? O sea, ¿la extrañas? En los partidos de fútbol. Cuando se pegan y se caen y se empiezan a pelear como unas mamitas. Por Dios, hasta las mujeres que juegan no hacen eso. Solo ustedes, idiotas.